Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados e informados con lo que pasa. Parten de Ucrania seis buques con grano pese a acuerdos suspendidos por Rusia. Varios buques han zarpado este lunes de puertos ucranianos en dirección a Estambul, dentro del acuerdo de exportación de cereales en el que Rusia suspendió ayer su participación, según confirmaron fuentes de Naciones Unidas. No olvides dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de todos sus argumentos. Hay 16 buques que planifican transitar el corredor marítimo humanitario. Tres ya están en este corredor, portados de la UNO en el Centro de Coordinación Conjunta, así fue como dijo. Movimiento previsto de 16 buques, 12 cargados. Se planifica que 16 buques se muevan hoy en este corredor. 12 de ellos cargados que vienen desde Ucrania y cuatro dirigiéndose a Ucrania. El programa de rastreo de buques mostraba que un total de 13 buques se hallan en el mar abierto en un radio de unas 20 millas marinas ante las costas de Odessa, la zona donde los buques se deben congregar para poner rumbo a Estambul. Seis de ellos han zarpado en la mañana de este lunes, según muestran sus datos de ruta que coinciden, así con el plan publicado en la página del JCC en internet que prevé la partida de estos seis buques para este lunes. Entre los buques que partieron ayer está el carguero abanderado en Panamá, que ha sido fletado por el Programa Mundial de Alimentos para llevar 30.000 toneladas de trigo al cuerno de África, según informó ayer el JCC en un comunicado. Suspendido por Rusia y negociado por Turquía, un total de 9,5 millones de toneladas de granos y productos alimentarios han salido de Ucrania desde la puesta en marcha del acuerdo a finales del pasado julio. Tras la remetida con drones a buques de conflictos rusos en Sevastbud, un puerto situado en la anexionada península ucraniana de Crimea, Rusia anunció la suspensión indefinida del acuerdo que permite la exportación de alimentos desde los puertos ucranianos. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Posiciones de la convención en el contexto de las actividades en unos laboratorios biológicos en Ucrania. Esto figura en la carta que se ha distribuido al Consejo el día 25 de octubre en el documento oficial S2022-796. Desde hace tiempo, la Federación de Rusia ha expresado su preocupación repetidamente con las actividades que se estén realizando con facilitación y participación directa del Departamento de César de Estados Unidos en los laboratorios en el territorio de Ex-Repúblicas Soviéticas, muy lejos del continente norteamericano y muy cerca de las fronteras rusas. Esta actividad se realiza, entre otras cosas, a través de la Agencia para la Reducción de Amenazas del Pentágono y empresas privadas que son contratistas del Pentágono, donde estaría, por ejemplo, Black & Rich Special Projects Corporation, CH2M Hill y también MetaBiota. Estas serían las empresas. Consideramos que esta es una amenaza directa a la seguridad biológica y la FED, a lo largo de la operación interespecial en Ucrania, se ha obtenido una serie de cómodos y pruebas que demuestran el carácter verdadero de la interacción entre el Pentágono y sus contratistas con la parte ucraniana en el ámbito biológico-militar. Y se han entregado con mucho detalle en muchas exposiciones del Ministerio de Defensa ruso en el Consejo de Seguridad y otras reuniones. El análisis del Pentágono indica que hay un incumplimiento por parte de Estados Unidos y de Ucrania de las disposiciones de la Convención. Cuando estábamos preparando, decidiendo preparar la queja y convocar esta reunión, actuábamos de conformidad con lo que indicaban también los miembros de la Convención, que es el decreto final de la segunda conferencia y de la tercera conferencia de examen. Pero antes de invocar los mecanismos de artículo 6, dimos todos los pasos necesarios para resolver la situación en formatos bilaterales y multilaterales. En julio, por ejemplo, le enviamos a Estados Unidos y Ucrania una lista de preguntas específicas en cuanto al cumplimiento de las disposiciones de los artículos 1 y 4 de la Convención y pedimos respuestas. Sin embargo, Washington y Keefe no ofrecieron explicaciones ni aclaraciones ni tampoco adoptaron medidas inmediatas para corregir la situación. Considerando la situación inaceptable en el ámbito de la bioseguridad finales de junio, enviamos a los dos depositarios de la Convención una solicitud para que, en el marco del artículo 5 de la Comisión, se iniciara un procedimiento para convocar una reunión consultiva. Y también juntamos una serie de documentos para explicar nuestra preocupación. A finales de julio se celebraron consultas oficiosas para tratar de manera preliminar las cuestiones de organización de esta reunión. Y luego ya el 26 de agosto y de 5 al 9 de septiembre se celebraron la reunión consultiva. El hecho de que se celebrara y el carácter sustantivo confirmaban lo urgente y lo importante del problema que afecta no solamente a Rusia, sino a toda la comunidad mundial. La Federación rusa considera que esta reunión consultiva le permitiría a las delegaciones interesadas con el apoyo de sus expertos, entender en todo detalle la situación actual, intercambiar puntos de vista, hacer preguntas profesionales y recibir también respuestas detalladas. A lo largo de la reunión desplegamos todos los esfuerzos necesarios para presentar material, detalles, argumentos y también para garantizar que la reunión consultiva obtuviera y lograra los objetivos para resolver la situación relacionada con las actividades biológicas humanitaria en el territorio ucraniano. Esperábamos recibir de Estados Unidos y Ucrania todas las aclaraciones necesarias sobre el fondo de nuestras preocupaciones y también esperábamos alentar a Washington y a Kiev a que adoptaran medidas completas para corregir la situación actual. Sin embargo, después del intercambio de opiniones entre Estados, tenemos que decir que la gran mayoría de las reclamaciones que presentamos no recibieron reacción. Como pueden ver en el informe final de la reunión consultiva, no fue posible alcanzar un consenso sobre las cuestiones planteadas. Siguen siendo cuestiones pendientes y se tienen que resolver. La Federación de Rusia confirma que seguimos teniendo dudas y preguntas a los Estados Unidos y Ucrania sobre su cumplimiento de las obligaciones en marco de la Comisión en el contexto de las actividades de los laboratorios biológicos en territorio ucraniano. La lista de preguntas que hemos difundido junto con la reclamación a todos los participantes de hoy lo pueden estudiar para familiarizarse. Según el artículo 6 de la Comisión, cualquier Estado o parte de la Convención que considera que otro Estado está actuando en incumplimiento de las obligaciones que se derivan de las disposiciones de la Comisión puede presentar una queja ante el Consejo de Seguridad. Cada Estado miembro entonces se compromete a colaborar para realizar una investigación que el Consejo de Seguridad puede lanzar de conformidad con las disposiciones de la Carta sobre la base de la queja recibida. Por este mismo motivo, la Federación de Rusia y en línea con el artículo 6 de la Convención se dirigió al Consejo de Seguridad con una queja indicando que los Estados Unidos y Ucrania no estaban cumpliendo las obligaciones y pidimos convocar esta reunión para que la queja se considerara de conformidad con el artículo 6 de la Convención. Esta queja y reclamación conllevan todas las pruebas para demostrar su fundamento. El acuerdo de 2005 entre el Pentágono y el Ministerio de Sanidad de Ucrania para colaborar en la prevención de la difusión de tecnologías, patógenos y informe de cómo utilizarse para el desarrollo de armas biológicas. De ahora y adelante lo llamaremos el acuerdo. Como decimos, según el acuerdo, el Pentágono puede dar apoyo al Ministerio de Sanidad en Ucrania en el ámbito de la investigación biológica conjunto para identificar las amenazas de agentes biológicos y para determinar la respuesta que se puede ofrecer en cuanto a patógenos peligrosos que están en instalaciones en el territorio de Ucrania. Es el artículo 3. El artículo 4 del acuerdo dice que en los patógenos solamente se pueden almacenar aquellos laboratorios donde haya asistencia del Pentágono. Gracias. 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 Gracias.